Estamos hablando de Puebla, porque en Puebla es donde se dio mucho esta pugna interna de por qué Pepe Chedraui por la Puebla capital, por qué él va a ser el candidato a la presidencia municipal, por qué Alejandro Armenta por la gubernatura. Bueno, pues ya vimos un cierre de filas como en Puebla, en Veracruz, en Morelos con Margarita González Arabia, hoy creo que en Chiapas. Así que perdón por seguir en el tema, pero creo que si no hacemos la desmenuzada aquí, ¿en dónde? ¿Con Ciro o con Joaquín o con Pepe Cárdenas? Solo por mencionar algunos. Mi querido Paco Cruz, sigo escuchando tus comentarios, tus opiniones en esta mesa sabrosa con el Fisgón y el querido Jaime Hernández. Ah, Vicente, bueno, saludos primero al Fisgón. Jaime lo había saludado también. Mira, solo hay que entenderlo en palabras simples. A Morena es un movimiento, todavía lo dice su, lo dice Movimiento Regeneración Nacional. ¿Es un partido político? Sí, porque formalmente tiene su registro. Pero es un movimiento todavía. ¿Cuándo va a terminar de conformarse? Bueno, pues eso lo tendrá que definir la dirección de Morena, la gente que forma los cuadros de Morena, Fisgón es uno de ellos, pero hay que entenderlo así. Y siempre dijimos el destino de Morena, se va a definir cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador, se va pronto ya, el 30 de septiembre próximo, se va. Yo sí estoy convencido que Andrés Manuel no va a influir, claro, su pensamiento va a influir. Andrés Manuel, yo sigo confiando plenamente en él. ¿Qué van a hacer? Pues Morena tiene que definir su curso, tiene que definir a dónde va. Y en ese contexto nos topamos con las elecciones del próximo domingo. Mira, ya estamos a menos de seis días. Yo había dicho cinco, son seis, ¿no? Son seis días. Estamos ya a nada, estamos a nada de las elecciones. Morena, Morena está en camino de definir su futuro, su rumbo. Y este, quien es, mira, el nivel de la reacción, ardidos, enojados, pues nos muestra que están en pánico, que están en pánico y que Morena está en el camino de definir su rumbo, está en el camino de definir hacia dónde va. Y yo digo, si algo bueno le puede pasar a este país, es primero que Morena defina su rumbo, pero al mismo nivel que desaparezca primero el PRI. No hablo del PRD porque ese ya está desahuciado hace mucho y después tendrá que obligar a Morena y lo hacia donde vaya a redefinir a una oposición que sea en realidad oposición. Y eso va a obligar al PAN a cambiar muchísimas cosas. Claro, va a quedar toda la cúpula llena de corrupción que hay, van a ir al Congreso de la Unión, pero en la medida que Morena se fortalezca y entienda hacia dónde va, me parece que algo, lo que mejor le puede pasar a ese país es eso, es la definición de Morena que va a seguir siendo un movimiento hasta que Morena decida y esa gente que está en la dirección y que forma sus cuadros políticos va a decidir cuándo, pero no va a ser muy pronto, pero están en ese camino Vicente y a mí lo que me alegra es que, o que digo, no que me alegre solamente, sino que digo lo que le puede pasar bien a este país es que un viejo partido que llevó y que corrompió a este país por décadas desaparezca totalmente y con él personajes como Alejandro Moreno Cárdenas, como Ana Lilia Herrera Ansaldo, que ahora está en el Estado de México y muchos de ellos, pero lo más importante es que Morena sigue en movimiento y que partidos como el PRI van a desaparecer y como el PAN tiene que redefinirse en algún momento, va a desaparecer, no, el PAN me puede gustar o no, pero va a tener un apoyo económico, se funde o se forme otro partido, pero el PAN tiene unas bases conservadoras y bases monetarias que lo van a mantener a flote, el PRI no las tiene, así que está dando, lo van a poner en jaque y para mí eso es lo importante de esta renuncia y de esta adhesión a la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente.